Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí saludando a todos. Ahorita me decían, mucha gente dice que te tienes que levantar temprano para poder ser exitoso y hacer todo. Muchas veces, yo lo que digo, pues si te levantas temprano está bien, ¿verdad? Yo no digo que sea malo, si estás acostumbrado a levantarte temprano, a hacer más cosas, está bien, tienes más tiempo. Pero yo lo que les digo, haz todo lo que tengas que hacer y haz un poquito más, haz extra antes de que se termine el día. O sea, si tienes un día, ya sea te levantas antes, te levantas después, pero haz todo lo que tengas que hacer y haz algo extra siempre antes de que se termine el día. Va a ser lo mismo que si te levantas temprano, yo digo. Pero depende cómo te funciona, si te funciona levantarte temprano, si no te levantas temprano, nada más siempre haz lo que tengas que hacer, todo y haz siempre extra. Porque para que pueda ser extraordinario, como dice, extraordinario es alguien que hace algo extra del ordinario. Y bueno, como decía mi abuelito en paz descanse, decía, es un chiste que decía que el que madruga a Dios lo ayuda. Y decía, oiga, el que madruga a Dios lo ayuda, porque mire, me levanté temprano, yo me levanté a las 7 y me encontré un billete de 50 pesos, el que madruga a Dios lo ayuda. Y decía mi abuelito, sí, pero más madrugó el que se le tiraron los billetes. Así decía, no por mucho madrugar amanece más temprano, pero bueno, para todos, como dice, si te funciona levantarte temprano, si te funciona levantarte tarde, nada más siempre haz todo y haz un poquito más. Gracias, bye.